... Autoridades municipales encabezadas por el presidente del linceo Víctor Manuel Vázquez Tapia inauguraron la primer Expo de Regalos 2023 Con motivo del Día de la Móvil Amistad realizan quermés en la escuela primaria Niños Héroes Realizamos entregas de despensas alimenticias por parte del Grupo Corazón Puro Indivense Hoy, a un Día del Amor y la Amistad, conoceremos el precio de las flores y arreglos en este importante Día del Amor y la Amistad ¿Qué tal? Bienvenidos a la información, hoy 13 de Febrero, parte de los avances que tenemos en materia informativa Iniciando la semana, por favor de Dios, solamente estamos con ustedes en Noticiero Más a través de YouTube Y recuerdo que toda la información que viene en Noticiero está en vivo en su momento, llevada por Foto Universal Vamos a ver su información, el día sábado se dio a efecto la inauguración de las imágenes de la primera Expo de Regalos Organizada por el Ayuntamiento, el jefe del licenciado Vázquez Tapia, a través de la Dirección de Desarrollo Económico Ahí correspondió precisamente la directora de Desarrollo Económico, darle la bienvenida y hablar en torno a este evento Agradecemos también la presencia de nuestros directores La presencia de los medios de comunicación, Canal 2, Soy Espectacular, Mis Voces de Tu Radio La expresión y la prensa del ayuntamiento Agradecemos la presencia de nuestro secretario, el licenciado Ramón El público en general y demás funcionarios que nos acompañan Pues bien, esta es una Expo de Regalos Ha sido organizada por Tesorería en coordinación con Desarrollo Económico Y es una actividad pensada meramente en el comercio de nuestro municipio El comercio de nuestro municipio, pues como sabemos, Puruandiro es un municipio de comercio Es el motor de nuestra economía aquí en Puruandiro Y esto más que nada activa el comercio en nuestro municipio Entonces, aquí en nuestra Expo hay más de 40 stands Donde se están ofreciendo diferentes tipos de regalos Regalos que se van a adquirir para nuestro próximo 14 de febrero Una fecha muy emblemática esperada por muchos El 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad Los regalos que ofrecen son peluches, chocolates, artesanías, perfumes, ropa y demás regalos Así que los invitamos a pasar Agradecemos mucho al presidente que siempre está pensando en todos los sectores de nuestro municipio Y que además es un facilitador para que este tipo de eventos se lleve a cabo Agradecemos mucho también la presencia del presidente de la Cámara de Comercio Que está hoy como comerciante, pero que también es una persona que siempre está acompañando en todos los eventos Que tienen que ver con el comercio Y pues también lo invitamos a pasar para que nos dé unas palabras Bien, la Dolores Corona y la Desarrollo Económico Ahora damos el mensaje que dio el presidente municipal a los ayer reunidos Y posteriormente realizó un recorrido por esta Expo que permanece hasta el día de mañana Agradecer mucho la presencia de los compañeros y compañeras regidores, regidoras A los funcionarios públicos también que nos acompañan el día de hoy Obviamente de manera muy especial A quienes han estado organizando, coordinando A la directora de Desarrollo Económico, la maestra Lolita Corona A los amigos de Tesorería, a Manuel Rincón Y a través de él obviamente acá a Agustín García Y a Manuel Tocayo, Manuel Aguilar Hermano de Antonio Aguilar, mejor conocido como la gallita Bueno pues le da muchísimo gusto saludarles Y agradecerle mucho a los medios de comunicación presentes el día de hoy Como siempre atentos Y gracias a ustedes Pues vamos a tener la posibilidad de llegar a muchos de sus seguidores Que por cierto son muchos Y que hacer extensiva la invitación a través de ustedes Para que vengan y puedan conocer cuáles son los productos Los artículos que se ofertan Con motivo de esta fecha, como bien lo dice Lolita, tan importante Que es el 14 de febrero, el día de la Morina Vista Sabemos que hay quienes tienen la posibilidad de comprar un pequeño detalle A algún amigo, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa A un hijo, a una hija, a un papá No importa, es amor y es amistad Entonces aquí cabemos todos Se engloba todo en este día Y bueno pues aquí hay más de 40 expositores Como bien lo dice Lolita Todos aquí originarios de Cubán Y bueno que tengan esta ventana Para que tengan la posibilidad de poder ofertar su producto Les deseo que esto sea todo un éxito Y que sin duda año con año lo vayamos replicando También teníamos como idea principal Pues que fuera allá en la peatonal En un primer momento Pero por la fecha también es importante pues que a lo mejor Les demos un espacio a las parejas y demás Que estén por allá Pero también era la idea que pudieran estar en ese espacio Entonces agradecerle como siempre mucho Una gran persona con un gran emprendimiento Siempre muy atento, muy dispuesto, con mucha voluntad Al amigo Toño Magaña, presidente de la Cámara de Comercio Muchas gracias Toño siempre por trabajar y unir esfuerzos En pro del comercio puroandirense En pro de nuestra gente, de nuestras familias Y bueno pues yo no voy a ser más extensivo del comentario Únicamente reiterar la invitación A todos los ciudadanos quienes nos siguen a través de estas importantes Plataformas digitales que acaba de mencionar Lolita Y que voy a repetir la expresión puroandio Canal 2, espectacular Las voces de tu radio, comunicación social Para que bueno a través de ustedes Hacer esa cordial invitación Para que asistan a esta expo Expo Con motivo del 14 de febrero Del día del amor y la amistad Entonces pues Muchas felicidades a los organizadores A quienes tuvieron esta excelente idea Y ojalá que puedan venir, puedan asistir Puedan consumir Consumir lo que nuestro municipio produce También es importante decir A veces nos queremos cerrar Como si fuéramos una isla Como si estuviéramos aparte de todo Decirles que vivimos en un país Y ese país se llama México Y también tenemos muchos comerciantes Quienes buscan una oportunidad De comercializar su producto Al exterior de nuestro municipio Y también es válido Hoy actualmente, este día Seguramente hay muchos amigos Muerneros quienes están vendiendo En diferentes partes de nuestro país También hay muchos que están Comercializando granos No nos podemos quedar con todo ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que también se tienen que abrir puertas Así como nos las abren a nosotros A nuestros comerciantes También tenemos que abrir Sobre todo a otras culturas A otras tradiciones Artesanías A cosas novedosas Que los puroadirenses También podamos llegar a conocer Como ya lo hemos tenido Hace apenas un mes Tuvo una exposición aquí De artesanos de Oaxaca Y bueno, pues así Ojalá que pudiéramos organizarnos Y que también pudiéramos ofertar Muchas de nuestras artesanías En todo el bailizo En diferentes ciudades del mismo Entonces, pues muchas felicidades Enhorabuena Y que sea todo un éxito Gracias Una, dos, tres ¡Bravo! Así se inaugura esta expo de regalos Guarda esos momentos especiales Con Foto Universal Foto Universal te ofrece Los mejores productos En cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos En cualquier tipo de memoria 100% de calidad En las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal Calidad digital Y tecnología a tu alcance Visítanos Estamos en calle Villalonjín Esquina Independencia En el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social En Purándiro Y toda la región Foto Universal Calidad digital Calidad digital A tu alcance Así pues Pueblos comercios Aquí en nuestra ciudad de Purándiro Establecidos en esta Expo de Regalos 2023 Y luego en el tema Del amor y la amistad Se invitaron a la escuela Niños Héroes Ya que se dio efecto Se realizó una quermés Que es importante Para recabar fondos Para ser padres de familia Y cubrir algunas necesidades De los estudiantes ¿Qué tal amigos? Ganados de Purándiro Buenos días Como siempre Gracias a Dios La salud Por poner transmisión En vivo este día Lunes Estamos aquí En la escuela Primera Niños Héroes Donde se realiza Una quermés En el marco de mañana Día del amor Y la amistad Aquí podemos apreciar Como se encuentra El patio De esta escuela Niños Héroes Gran cantidad ya De padres de familia De alumnos Maestros Y pues ya disfrutando Algunos Los grandes antojitos mexicanos Como las enchiladas Pozole Postres Tamales Un momento vamos a platicar Con una de las integrantes O presidentes De la ciudad de padres de familia De esta escuela Y que nos comente Acerca de la quermés Como trabajan ellos Y los objetivos De esa quermés Además de convivir Pues padres de familia Alumnos Este día Mira aquí están Haciendo precisamente Los enchilados Los pambazos Para que se venga Buenos días señora Hola buenos días Este es la presidenta De la ciudad de padres de familia ¿Cuál es su nombre? María Fernanda Méndez Señora María Coméntenos Cómo trabajan ustedes Sabemos que le echan Muchas ganas en la sociedad El objetivo es la quermés Ah mire pues Nos organizamos Los padres de familia Con cada salón Entonces el grupo Le toca diferentes Ya sea Postres Fruta y agua Pambazos Enchiladas ¿Qué más hay? Pues hay gran variedad Para todos los gustos Y pues ya de lo que se saca Viene siendo para todo lo que la escuela Y las necesidades que tenga ¿Ahorita qué necesidad le han comentado Tienen ustedes como padres de familia La escuela? Ah bueno mira ahorita Estamos echando a andar El aula de medios Viene siendo Que nosotros los padres de familia Pagamos al maestro Al que da las clases Viene siendo por quincena su pago Más aparte pues Se necesitan computadoras También se paga el material En cuanto a cloro Fabuloso Todo lo que va necesitando Las intendentes También a nosotros Nos lo piden También en cuanto a computadora Que hay en dirección También eso Papelería Pues si hay muchos gastos Que la escuela La verdad necesita Y todo esto Viene siendo gracias A los padres de familia Y su apoyo ¿Qué tanto han respondido Los padres de familia Cuando los llaman A estas actividades? Mucho muy bien Siempre ha habido Mucho mucho apoyo Muy buena respuesta De parte de todos Y pues mira Aquí también En el consumo También se ve que lo es Dejamos a la señora Que siga trabajando Gracias Y siempre seguimos A las señores A las señores A las señores A las señores Que se entran A las señores A las señores de familia Pero ya escuchamos Se unen todos los papás Y hacen la germes Por diferentes salones Aquí están las enciladas Vemos a la gente Formada Algunas ya aquí En las mesas Que están colocadas En el centro Pues también ya Ya están disgustando De esta germes Con motivo De mañana De la amor Y la amistad Y como comentaba Como comentaba La maestra La señora Pues también esto Que les sirve Como apoyo Para los gastos Que tienen En torno A las necesidades De la escuela Aquí están los pequeñitos O sea de todo Chiladas Cozole Tamales Es una germes Pues como todas las germes De nuestro México Y es bonito Que la sociedad Para la familia Conviva Y que trabajen juntos Porque usted sabe Pues el gobierno Nunca apoya Las escuelas Como debiera Y tienen que Subventar Algunos gastos Como decía Tiene que tener tacos Al pastor Como decía La presidenta La sociedad Para la familia Pues tienen que buscar Ellos los recursos Y así Para darles a los pequeños Las necesidades Que tienen Las necesidades que tienen Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias Las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología De punta En rayos X Digitalizados Tomografía Ultrasonido 4D Arco en C Laboratorio clínico Y de patología Quirófanos Totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia Para traslado Las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Por Andiro Mejoramos Y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Por Andiro Bueno pues ahí está La que me regresaba El día de hoy Escuchamos a la Presidente De la Ciudad Padre de la Familia Cómo cubre las necesidades Que tiene esta escuela primaria Continuando con la información Nuevamente agradecemos A Búl Corazón Por Andirense A Dani Que también agradece A nuestro director La foto universal A Canal 2 Por seguir llevando Las despensas Y hacerlo público Vamos a ver la entrega De las despensas Que realizamos El día sábado Por la tarde De Juan Carlos Por aquí estamos Ya hace mucho tiempo Que no lo veíamos Él es un muchacho Que ya hace tiempo Pues tenía problemas De salud Y Bueno un poquito fue Debe ser Aquí estamos con la señora Señora ¿Cómo es su nombre? Ana Señora Ana Y Juan Carlos Coméntenos Ya hace mucho Que pues veíamos A muchachos Ya cuando tuvo problemas Inclusive pues El primer diálisis ¿No? Cuando le empecé a hacer Y hubo quermeses Ojalá que la gente Pues sabemos que No está fácil Los gastos médicos Son muy difíciles Señora Coméntenle ¿Cuántas? Ya le hacen Hemodiálisis A Juan Carlos ¿Verdad? ¿Cuántas le hacen Por semana? Son tres a la semana Que me lo están haciendo Tres veces por semana Tres veces por semana Sabemos que es bien difícil Ahorita la situación económica Coméntenme ¿Cuánto gasta En la cara En hemodiálisis? Son mil trescientos Mil trescientos Y estaba más caro En otro lugar ¿Verdad? Lo hacen aquí Aquí en Independencia Sí Le procuró acá ¿Verdad? Son tres por semana Por semana Coméntenme ¿Cómo le ha hecho? Porque es difícil ¿Verdad? Sí Pues ya andamos haciendo Buñuelos Pues ya ve un poquito De mi tiendita Sí Tiene aquí su tiendita Y costuras Y costuras que hago Para moverme Sí Es difícil Porque Se está yendo a bolear Poquito que gana también El post ¿Vas a bolear? Sí está boleando Zapatos Salen en la plaza Sí A ver Párate un poquito Carmen Con el carro Sí Ya con eso Nos salimos Está cambiando Entonces también Te había visto Como dijiste Por ahí estás boleando En la plaza ¿Cuántos años tienes? ¿19 o 20 más o menos? ¿Cuántos son? 19 19 años Sí ¿Y ya cuánto tiene Con su enfermedad señora? Son dos años Sí Se ve ya como dos años Sí recuerdo Que se le hacen su quermés ¿Cómo te ha sentido? Hoy viene de hemodiales ¿Verdad? Sí Tenemos un ratito Que llegamos con él apenas ¿Cómo te ha sentido? Yo sé que el hemodiales Es muy fuerte ¿Cómo te sentiste? Hoy ¿Cómo te sientes? Bien ya Bien Aquí tiene su catéter ¿Verdad? Sí Aquí lo tienes exactamente Ahí tiene su catéter Pues ojalá que haya gente Mira yo le comento A la señora la conocemos Y pues no No crea que necesitan Nomás a lo que les llegue Que Hermeses Comienza a la señora A su tienda Cociendo Y él pues echándole ganas Ojalá te vamos por ahí en la plaza Yo sé que hay gente En Estados Unidos Que nos ve Mucha gente que De gran corazón Ahorita le tenemos una despensa De parte de corazón Con la evidencia Para que se vea la señora En la cocina Pero sabemos que hay gente Que siempre que estamos presentes Gente de buen corazón Más que nada en Estados Unidos Si tiene la posibilidad Yo le invito a que se una A la señora Porque el muchacho Le ha hecho muchas ganas Y trabaja Y yo me acuerdo Que también un tiempo No alcanzamos Pero también hace A sus adornos navideños Y la señora Pues siempre echándole ganas Ojalá que haya gente Que a través de este medio De Canal 2 Que solamente somos El enlace con ustedes Pues que ese corazón Se mueva una vez más Y que ojalá Tenga la posibilidad De mandarle un apoyo A la señora Ya lo han hecho otras veces Ya lo han hecho Se le hemos traído a la señora Quisimos regresar con ella Para ver cómo se encontraba Juan Carlos Yo al muchacho Lo conozco Lo que se ha mucho Ahí primo de Nito Por ahí Nito Que me ayudó Por ahí en Canal 2 Y pues ojalá Que haya gente Que se una Sabemos que Hay muchas necesidades Yo sé que hay muchos Hay niños por ahí También que tienen cáncer Otro niño que ocupa Un aparato Pero ojalá Que tenga las posibilidades Si no pues una oración Señora pues ojalá Que siga yendo Ojalá Juan Carlos Yo sé que es difícil Pero con Dios Todo se puede Aquí está Esta despensa Ojalá que le sirva Para su cocina Si muchísimas gracias Bien que tal amigos Nuevamente buenas tardes Nos encontramos acá Seguimos por el barrio Del Salitre Ya no creo El camino antiguo Acararnos la mezquitera Hoy pues ya invadido O ya alcanzado Por la mancha urbana Nos encontramos aquí Para entregar otra despensa Más Señora Rey Reinalda Que está por aquí En esta casa Y también pues aprovechar El día para agradecerle Por allá Litos Litos Pérez Que por ahí nos prestó La moto Y que anda la joya Acompañándonos el día Hoy a repartir las despensas Y que por ahí La moto que teníamos Ocupamos un buen mecánico Porque ya la hemos llevado Muchas veces Y no nos la dejan bien Bueno pero lo bueno Es que hay gente Que nos apoya Por ahí Litos Gracias por prestandos la moto Para repartir las despensas De corazón puandirense Que vamos a entrar Con la señora Esta tardecita Aquí en la colonia Del Salitre Buenas tardes doña ¿Cómo ha estado? Bien don Bien Bendito sea Dios ¿Cómo le ha ido? De salud ¿Todo bien? Todo bien Bendito sea Dios ¿Y el trabajito? ¿Cómo está el trabajo? Pues vamos a ir Más o menos Para comer Sí ¿El maestro ¿Qué hubo andado de chamba? Pues ahorita Pues como no podemos Ahí está muy bien Sí Nada más Pues muy bien Sí Este 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 Ya no Ya no Ya no nada Ya cuando andaba Estaba chambiando ahí Ya estaba madre Sí Sí Cuando lo conozco El maestro Anduvo chambiando Mucho tiempo Si le vayamos trabajando Pues todos Echenle ganas Como dicen No hay de otra ¿Verdad? Y la voluntad de Dios Es la más grande La más grande Sí Mire por aquí Le va a entregar una despensa Hoy de parte de corazón Por andirense Ojalá que le sirva Para su cocina Ay muchas gracias Como no Pues como sabía Que no tenían nada Mire Dios es bien grande Yo en vez En vez de salgo Y no traigo domicilio ¿Sabes qué? Tú llame a dónde Voy a caer Y caemos aquí señora Ay pues muchas gracias Y Dios Quiero Ha de pagar Les haya de ayudar Que los mandan Que les den muchas cosas Para trabajar Para que sigan socorriendo No pues estamos ellos Nada más lo que piden Es un Padre Nuestro Por ellos El Grupo Corazón Por andirense Nada más Con un Padre Nuestro Que diga Para esa gente De Estados Unidos Bueno Y con eso ellos Con eso tienen Y que Dios los bendiga Porque ya ve que Estados Unidos Está bien difícil Sí Pero aquí le dejamos Pero aquí le dejamos Su despensita Que la aproveche Que se coma Tiene pastas Tiene todo Para que De menos unos días Se coma una sopita Con su esposo Muchas gracias Y que le den Muchas fuerzas Para que sigan trabajando Y que Dios les dé Muchas saludos Gracias señor Señor Que pase buena tarde Cuídense mucho Otra entrega más De corazón por andirense A través de Canal 2 Para esos momentos especiales Almadí Materializando ideas Te ofrecemos Diseño gráfico Diseño de logotipos Volantes Menú de restaurant Tarjetas de presentación Recetas médicas Invitaciones Pulseras para fiestas Lonas Vinil Playeras Y gorras Regalos personalizados Recuerdos de purandio Recuerdos para eventos sociales Aprovecha Mil tarjetas de presentación Por tan solo 399 pesos A color con una vista En barniz Visítanos Materializando ideas Estamos en Avenida Guerrero 66B A un lado Los autobuses TAP Aquí en Purándiro Recuerdos especiales Para esos momentos Inolvidables Solo en Almadí Así Así una vez más Corazón plandilense Recordemos que tiene más de dos años y medio entregando despensas Se entregaron alrededor de 50 cuando estaba la pandemia Lógicamente ahora que la gente ya trabaja Pues también ellos han reducido un poco más la entrega de despensas Pero que siguen entregando despensas a la gente más vulnerable Vamos a ver imágenes Siguen los trabajos por parte de tránsito municipal A cargo del licenciado Jonathan González El regalo de tránsito municipal Vemos trabajo realizándose en diferentes calles del centro de la ciudad de Purándero Valizando los estacionamientos y cajones para la carga y descarga Así como también los lugares para estacionamiento de motos Y se espera seguir valizando también los cruces peatonales Que es lo más importante Y todavía más Que los automovilistas respeten los cruces peatonales Porque se suben, se estacionan O se deparan arriba del cruce peatonal Y no van el lugar que merece el peatón Así que así siguen los trabajos en diferentes partes En nuestra ciudad de Purándero Por parte de tránsito municipal Retomando el tema del Día del Amor y la Amistad Visitamos a la foliante amigo Rogelio Él tiene bastantes años ya dedicándose a la venta de flor Y platicamos cómo se encuentra el precio de las flores Los arreglos Qué tanta demanda tienen para el día de mañana Día del Amor y la Amistad Bien, qué tal amigos de Purándero Mañana el Día del Amor y la Amistad Hoy visitamos una de las florerías También tiene mucho tiempo ya Nuestra ciudad de Purándero El amigo Rogelio Llegas Rodería Rossi Hoy cada quien a la esquina de la calle Corregidora Y 5 de Mayo Para saber cómo se encuentra la demanda de las flores Este día Previo al Día del Amor y la Amistad Aquí están nuestros amigos Rogelio, buenos días Rogelio, buenos días Rogelio, cómo se encuentra Previo al Día del Amor y la Amistad Cómo están las ventas Pues apenas se inicia Ojalá y esperemos que bien Porque va a estar mejor que el año pasado Yo sé que sí Porque como ahorita ya se terminó esta enfermedad Pues no se terminó Sino que ya hay chanza de hacer un poquito más Lo que sí está es muy cara a la rosa Pero aquí le estamos dando buenos precios ¿Ahorita cómo está una rosa sola, Rogelio? Nosotros la tenemos a 20 en una sola ¿Y ya por ejemplo, a ver, dando los precios Por ejemplo, de un arreglo floral ¿Cuál es el más económico? Como, pues aquí, aquí lo suminamos a la capacidad De ustedes desde unos 100 pesos a 200, 300, 400 Lo que ellos quieran, sí Es lo que nosotros tratamos de Pues ya tenemos tiempo aquí De que el cliente se sienta bien a gusto con nosotros Y nosotros con él Y sale a trasgana, sí ¿Y cuántos años ya dedicaron a la venta de flor? Unos 25, más de 25 Va entre 25 hay que ponerle, sí, aquí Comenta, Rogelio, ¿cuál es el día que tiene más demanda las flores? ¿Es el día de la muestra, el día de las madres? ¿O para el 12 de diciembre? No ¿Ya de muertos también? No, entre el más demanda del día de las madres, eh La verdad que sí Porque como la mamá, pues es la más reina Pues es la reina, ¿no? Y ahorita también le compran mucho a las mamás y a la novia También, qué bonito porque tenemos rosas de color Rosas colores Y ahorita te voy a enseñar la bodega que tengo acá adentro Que está bonita Acá tenemos orquídeas Tenemos un montón de cosas para que vengan corazones y muchas cosas Tenemos que el día de mañana del amor y la amistad ¿Cuál es el regalo más, el arreglo floral más grande que te han mandado a hacer para mañana? Hay arreglos que ahorita vamos a hacer unos de 10 mil 10 mil pesos Es bochón De 10 mil de 500 rosas ¿Hay que tener mucha flor entonces, Rogelio? Sí, se lleva mucha, pero clientes del otro lado y de aquí también Que tenemos buenos clientes, son de Iquera Coméntanos, sabemos que la flor es muy delicada ¿Qué tanto se pierde en veces la flor se echa a perder? Mira, si no vendemos bien Pues nos va a cargar la frega a todos Ojalá y que esperemos que sí Acá tenemos todos, yo le pido a Dios que todos No nomás yo, todos Porque sí, es una inversión de arriba En un puño que te voy a enseñar la bodega Como 200 mil pesos Ahí te voy a enseñar la bodega Y si se queda, pues valió gusto Pero esperemos en Dios Son vísperas, sí Y ahí está vendiendo más o menos Poquito, poco a poco ¿Rofes, siempre vemos que el hombre se le regala flores a la mujer? ¿Hay muchachas que también te vienen a pedir? Sí, el corazón azul Las rosas azules Con botella, ¿no? Ya también las muchachas se ven también bonito Oiga, ya también como que Como que ya también como trabajan ellas Muy trabajadoras También mandan de aquí, de Estados Unidos Y sí, también las mujeres mandan a los muchachos Está muy bonito ¿Tienes pedido para alguna comunidad de alguien? Sí, sí, tengo para todo aquí La Redonda A ver, tenemos a La Rana Tenemos aquí para todos Santa Clara Todos los ranchitos Que hay que son Tenemos varios arreglos Roge, también generas empleos ¿Cuánta gente trabaja aquí en tu negocio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Como seis gentes Como seis Y eso es bonito pues Porque comemos ahí de Ahí estamos comiendo todo Pues, ¿está bien? Es lo que yo a veces digo ¿Ves? Hay personas que Que muchos empleos Esa Ni para qué tocarlas Hay que darles Como un poquito más de valores Porque hay personas que Que no solo yo Hay personas de cualquier Tienda que Diez o quince personas Hasta más Cuarenta, cincuenta personas No, no, hay que cuidarla a esa gente Porque hay Para comer pues Exactamente Roge, pues mira aquí vemos Quiero que la gente vea en vivo Mira Aquí están las flores Mira con ese roge Las rosas de todos los colores Y ya escuchamos el precio Aquí La florería se adapta La que usted venga Que diga El arreglo Quiero decir Doscientos, trescientos, quinientos Dos mil De lo que usted Especialmente Que tiene un arreglo Que llega a los diez mil pesos Mira son las flores La rosa Es la más La más solicitada Para estos días En esta flor Ya aquí De nuestro amigo Rogelio Estamos aquí Miren Intuplicada aquí Rogelio La flor Y aquí pues también Tiene otros regalos También Por aquí tiene las orquídeas También Mira aquí tiene las Exactamente Mira ahí tiene los arreglos También De flores Y aquí tiene otra Roge por ejemplo Ese es un arreglo Ya Para no te levanta el papel Como aquel era Como así Ese como en cuanto Salió Rogelio En cuanto arreglo Es ese arreglo De doscientos Va a salir Cuatro mil pesos Cuatro mil pesos Este arreglo Si pues la rosa Está cara La rosa Vale falta más arreglo Vale falta el arreglo Es como aquel que está Allá Allá Está arriba Chocolate Allá está Miren Todo esto Que encuentra aquí Nuestro amigo Rogelio Es para el día del amor Y la amistad Todo tiene aquí Para hacer una vueltecita Y regale una rosa Que significa mucho amor Feliz día del amor Y la amistad Recuerde que Foto Universal Tenemos también El regalo ideal Para este Catorce Día del amor Y la amistad Que siga pasando Bonito día Guarda esos momentos especiales Con Foto Universal Foto Universal te ofrece Los mejores productos En cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad En las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal Calidad digital Calidad digital y tecnología Y tecnología a tu alcance Visítanos Estamos en calle Villalonjín Esquina Independencia En el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social En Purándiro Y toda la región Foto Universal Calidad digital A tu alcance Bueno pues ya escuchamos Ese arreglo que tiene Por ahí de 10 mil pesos Bueno es mucho el amor O mucho el dinero Para poder comprar Ese arreglo Desde luego les damos Feliz día de amor Y la amistad Mañana va a haber El evento De matrimonios masivos Está en la plaza principal Matrimonios al civil Totalmente gratuitos Podemos tener en vivo La información Y traer toda la información Mañana a través De su noticiero De Canal 2 El lunes Iniciando la semana Usted recuerde Que aquí está bien informado Los demás Siguen detrás Le decimos gracias A un equipo de Canal 2 Las de Pérez Las miguen Dirección general El señor Juan González García Salud al amigo Roberto Ruiz Rayal Y le dice gracias Pero siempre recuerde Lo más importante Pase lo que pase Pase va bien Pase va bien Y le dice gracias No es imposible No sonríes, me vas por ahí No hay bonita pensión Que yo no es un juguete Y sabes que no entiendes Que me dices lo que quieres No digas que no entiendes En mi corazón Y en tu corazón La verdad que en el corazón Es el mar de tus deseos No queda No te pones a pensar No verás No te pones a pensar No te pones el amor Nole No te pones a pensar No te pones a pensar No te pones a pensar No te pones a 보는 O termo a pensar Pues no te pones a pensar ¡Gracias!